Las promesas de Dios Es el devocional de octubre 8 En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9 dice En vista de todo esto, esfuércense al máximo Por responder a las promesas de Dios Complementando su fe con una abundante provisión De excelencia moral La excelencia moral con conocimiento El conocimiento con control propio El control propio con perseverancia La perseverancia con sumisión a Dios La sumisión a Dios con afecto fraternal Y el afecto fraternal con amor para todos Cuanto más crezcan de esta manera Más productivos y útiles serán En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma Son cortos de vista y ciegos Y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados Las promesas de Dios son preciosas y magníficas Se convirtieron nuestras en el momento de nuestra salvación Para que tuviéramos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad No sólo nos recuerda su cuidado y amor por nosotros Sino que también nos dan esperanza y aliento durante los momentos difíciles A veces sólo pensamos en lo que el Señor puede hacer por nosotros Podemos tratar de apropiarnos de promesas bíblicas Con la esperanza de conseguir lo que queremos Pero ese no es el plan de Dios Él está obrando para su gloria y nuestro bien espiritual a largo plazo No para nuestros deseos temporales El Señor quiere que nos aferremos A todas las promesas que vienen con la salvación Y que confiemos en todos los recursos que Él proporciona Para nuestro crecimiento continuo en la fe La obediencia, el carácter piadoso y el amor El Espíritu Santo, nuestro instructor Trabaja en nosotros para aumentar nuestra confianza en Dios Por medio de las sagradas escrituras También proporciona el fervor necesario Para que le obedezcamos y desarrolla el fruto de la paciencia Mientras esperamos el cumplimiento de lo prometido por Dios Cuando lea la Biblia Busque todas las magníficas promesas de Dios Que puede reclamar como suyas Luego, considérelas como verdaderas Y descanse en ellas Dios te bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!